Que se va a grito mi gente mexicana Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu humanidad no te deja entender Que la pobreza se sabe querer Y quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quieres sentir Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas me pones el gran Pero un cariño sincero jamás ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Y ya verás, será tu cárcel y nunca salteás Y ya verás, será tu cárcel y nunca salteás Gracias por ver el video